Durante las últimas semanas en varias partes de Guatemala se han percibido un incremento de calor. Según el Incibume, se debe al fenómeno del niño, el cual hace que las temperaturas sean más fuertes. La presencia de estas temperaturas se alcanza hasta los 40 grados centígrados, por lo que no solo se debe de cuidar a los miembros de la familia, sino también a las mascotas del hogar. Los médicos veterinarios explican que una de las recomendaciones principales es tenerles agua fresca, lugares de sombra y evitar pasearlos en horas donde se acostumbra que el calor sea más fuerte. Lo más importante es siempre mantenerlos bien hidratados. Si tenemos perritos que son de un pelaje un poco denso, como un Husky, un Nakita o un San Bernardo, lo recomendable es que el agua tenga unos cubitos de hielo para asegurarnos de que el agua sí esté a una temperatura agradable para ellos y que les vaya a ayudar. Aparte de esto, pues otra muy buena recomendación es evitar las caminatas al mediodía o a las horas que el sol está más fuerte y que sean ya en la mañana o en la noche. La experta en veterinaria recomienda proteger las patitas de los perros y gatos si en caso llegarán a salir de la casa. Eso evitaría quemaduras con el suelo caliente. Por otro lado, evitar colocar las aves en lugares calurosos como debajo o dentro de lugares de láminas. En el caso de los reptiles, es recomendable rociarlos con un poco de agua para humedecerlos. Sí, el perrito o el gatito. Vemos que está sofocado, que se siente caliente y que estuvo bajo el sol durante mucho tiempo. Lo recomendable ahí, pues, inmediatamente a veterinario porque hay necesidad de canalizar y de regular la temperatura. Pero mientras llegamos a la veterinaria, lo que podemos hacer es humedecer toallas de las de baño, ¿verdad? Y ponerle hielo. Esto va a ayudar a regular la temperatura en lo que llegamos a una veterinaria. Si usted ve que su perro o gato está jadeando con frecuencia, puede ser que esté padeciendo de insolación. En el caso de las aves, llegan a desplomarse por no aguantar las temperaturas altas y los reptiles buscan alguna sombra. En el momento de una emergencia de este tipo, es recomendable consultar a su veterinario de confianza para saber cómo actuar.